Vamos a hacer un logo para Retotech y el tema es Spiderman no more, así que vamos a buscar Free Logo Free, aunque yo luego haga mi retoque. Voy a entrar en esto, Free Logo Design y le vamos a llamar a la empresa Monterroso, por ejemplo. Vamos a verlo. Uy, que cosa más bonita, mira, 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 pero yo lo quiero relacionado con computer. A ver. Uy, que cosa más chula, ¿no? La verdad es que está bastante chulo todo esto. Pero tiene que ver con un juego, con computer, a ver si viene programming. Programming no viene. Software, tampoco viene. Bueno, ya está. Venga, vamos a elegir uno de aquí, que esté bonito. Este, con el mogui. Este es azul, hoy es verde. Lo único que me gustaría poner la letra de Spiderman, pero... Uno de arriba, ahorita. ¿Eh? Uno por arriba había que... Tenía el rojo que parecía. Pero el rojo, con fondo negro no, pues el fondo negro se lo tengo que quitar y la letra es blanca. Tiene que ser blanco. La letra está azul, también. Me parece el logo de Mainz, por ejemplo. ¿De qué? De Mainz. Mainz Morales. ¿Esto parece el logo...? No, el del otro, el rojo. ¿Cuál? Nah, eh... Es que está, ¿eh? Sí, pero tiene que ver con Spiderman, pero no... A ver. Que voy a poner el logo de Spiderman yo, vamos, que tampoco... Y este con corazoncito, qué bonito, no me gusta. Este... A ver. Oh, qué chulo este. Con circuito. Que te ayuda. Al final, ¿cómo me queda con este? Es que el móvil no me... Bueno, ahora lo personalizo. Venga, este. Vamos a empezar con este. Editor. Ahí tenemos el logo. Icons. Ve aquí un montón de ordenadores y podemos poner cualquiera. Mira, este que tiene un cerebro, no un cerebro, una nube. Este no me gusta. Vamos a poner... Mira este, este. Este tiene líneas claras. Brain. Aún con cerebro. Cerebro mezcla con un ordenador, quiere. Que seguro que hay. Que seguro que hay. Este. Pero no parece eso, un cerebro. A ver si puedo buscar las dos cosas, me dejo. Bien. Aquí está. No lo hay que se abre de sitio. No. 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 Y ponemos Retrotek encima de Monterrosa, si, Monterrosa Retrotek, como veis, es super fácil, hace el logo, los colores van a hacer verde, porque, porque si, no tiene color de fondo, pero ahora si lo quiero exportar, descargar, a ver, venga, me lo manda al correo, la mano me sale entero, ten cuidadito, suerte. Yo creo que si, yo creo que si, yo creo que si, y ya esta, tan fácil como es, crear un logo, vale? Gracias. Gracias.